¡Ay, qué cosas de la vida! Desde niño batallé, caminando paso a paso Las cosas salen muy bien Cosas malas me han pasado, y yo he sabido responder Si barrito pa' relajar El ambiente voy manejando, cotorreando en la ciudad Me acompañando chavalos Es la sincera amistad Que siempre está de mi lado Y ellos no pueden faltar Pa' que se complete el cuadro Pues nos gusta disfrutar Mucho esfuerzo me ha costado Y se nos da la habilidad Pasear el bote en la mano Y decir mi actividad Cuando no estoy trabajando En las patricias ir a doñar Pues los reis se nos jala